Tengo necesidad de amarte Deseo inmenso de besarte Euforia por acariciarte Yo no me canso de desearte Si pienso en ti y estoy lejos Cierro mis ojos y te tengo Abro mi boca y te hablo Tengo contigo un bello diálogo Tú lo representas ahora todo Tú lo rellenas de amor todo Amando acabas con todo Si me dejas me devoraría el logo Has sabido despertar La parte dormida de mi vida Has cerrado y sellado mis heridas Yo estaré siempre donde estés Y si mañana te perdiera La vida se acabaría El sol ya no alumbraría Y la luna me devoraría Tú lo representas ahora todo Tú lo rellenas de amor todo Amando acabas con todo Si me dejas me devoraría Al lodo Tú lo representas ahora todo Tú lo rellenas de amor todo Amando acabas con todo Si me dejas me devoraría Al lodo Más no falso Que soy el uniste Más no falso Chau